Genaro Alvarado Tuesta es consejero regional y vamos a conversar con él sobre este proyecto de trasvase de las aguas del río Marañón. ¿Qué es lo que conoce, consejero? Bueno, nos hemos conversado así de manera escueta con el gobernador, así rápidamente, y le hemos preguntado cuál es su posición al respecto, y uno se había manifestado que no se estaban hablando del Marañón que está en la región Loreto, sino en la región Amazonas, y que por eso no habría que preocuparse. Entonces, bueno, es una respuesta prácticamente oficial que viene del Ejecutivo regional, pero definitivamente el trasvase del Marañón es un atentado contra las comunidades indígenas, contra las comunidades de la zona rural, porque ahorita nomás con la vaciante vemos qué es lo que está sucediendo. Imagínate, trasladar el Marañón hacia la costa sería algo lamentable, algo perjudicial para los pueblos de acá, de la Amazonía. Ahora, consejero, si esa es, digamos, la realidad, ¿por qué no se emite? Porque usted habrá visto en redes sociales, en medios de comunicación, que todos están hablando desde trasvase, diferentes personajes también, y que obviamente sería un atentado contra la región, como usted lo manifiesta, de las zonas donde va a ser. ¿Por qué no hay un comunicado oficial del gobierno regional aclarando esta situación y despejando esa duda? ¿O es que también por ahí algo se explica de repente? Bueno, yo hago un llamado, en todo caso, a los altos funcionarios del gobierno regional, al mismo gobernador René Chávez, que salga a tener una postura más firme al respecto, porque definitivamente este proyecto del trasvase del Marañón, ya lo venimos escuchando desde hace muchos años, el tema de la ley Corina, que se ha derogado a raíz de las presiones, las protestas, la consulta previa que no se había hecho, y todo eso estamos hablando de hace más de 10 años, 12 años atrás, y nuevamente sale a revivir este tema. Acá, como voy a repetir, hago un llamado a las autoridades del gobierno regional, en este caso el mismo gobernador, pues a tomar una postura más firme. Bueno, yo he conversado con el gobernador y me ha dicho que se trataba del río Marañón, de la zona de la región Amazonas. Ahora, ustedes como consejeros, sobre este tema, ¿han tenido alguna conversación o digamos que no le han dado mucha importancia? Bueno, sí, yo he conversado con los consejeros de Nauta, con el consejero de Nauta, el consejero Grandes, porque a él también, la población de su jurisdicción, también le estaba preguntando al respecto, y él, habíamos debatido cuál era la posición que se debía tomar, y él también estaba en la misma posición que mi persona, y justamente nos fuimos a un evento ahí con el gobierno regional, creo que era una primera piedra, y ahí en los pocos minutos que tuvimos para conversar con el gobernador, en los pocos segundos le preguntamos cuál era su postura referente a este tema, y él nos había dicho que se estaba hablando del río Marañón, que estaba en la región Amazonas, no en el río, en la zona de Loreto. Y bueno, y eso fue todo, ahí quedó, y volvimos a nuestras actividades, pero definitivamente esta propuesta que lanza el gobernador de Lambayeque, definitivamente, pues, atenta contra los pueblos de acá, de la región Loreto, contra los pueblos de acá, de la zona de Nauta. Pero, ¿y usted es el gobernador de Lambayeque que estuvo por acá? De repente, porque como usted dice, no es un tema actual, se está volviendo a revitalizar, ¿han conversado con él? No, no hemos conversado con él, sino que ha habido acá un encuentro de la macro región, han destacado los gobiernos regionales de la zona de Nual Oriental, el gobernador ha lanzado la propuesta y nosotros nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, también nos hemos enterado con nosotros. Para ese evento no nos han invitado los consejeros, pero luego hemos sabido ya las, fue cuando llegó la Presidenta de la República, luego hemos sabido ya las repercusiones a raíz de los medios de comunicación. Imagínese, ¿y usted qué es del partido del gobernador? ¿No les han avisado? Yo no soy del partido del gobernador. ¿Ah, no? Pero todos están alineados. No, no. ¿Cómo alinear? ¿En qué sentido ves? En que ya no hay fiscalización. Pues porque tú no te vas a las sesiones de consejo, te invito a las sesiones de consejo. Pero también ustedes tendrían que dar a conocer a la población, porque igual no toda la población se va a ir a las sesiones de consejo. Pero ustedes se van para que, tienen que irse para que difundan. Bueno, las sesiones de consejo son libres. Yo te pido a tu chamba, vete a las sesiones de consejo, son abiertas. Hay una sola periodista. Sí, yo sé, yo sé, yo sé quién es. Pero a la población, por ejemplo, ¿qué le dirían ustedes? ¿Qué es? ¿Que vayan también a las sesiones de consejo? A las sesiones, es que puede ir, puede ir. El vecino que vive al costado del consejo regional puede entrar a las sesiones de consejo sin ningún problema. Es como la municipal de Mainas, las sesiones de consejo con los regidores también es... Sí, pero ustedes, por ejemplo, en su sesión, yo no me puedo perder todo un día escuchándoles hablar y en su perorata y luego que termine. Pero a la población, a quienes ustedes supuestamente representan, ¿qué le dirían como consejeros, por ejemplo? Que tenemos una posición en contra del trasvase... Bueno, en lo personal yo tengo una posición en contra del trasvase del río Marañón hacia la costa. O sea, esa es una posición personal. Ahora yo no puedo hablar por el resto de los consejeros. O sea, tú me estás preguntando a mí... No, no, no. No, en cuanto al trabajo fiscalizado de los consejeros me refiero, ¿qué le diríamos a la población? Mira, a ver, todo lo que sale... El día miércoles tenemos una sesión de consejo. Te estoy invitando a la sesión de consejo públicamente. Vete a tu chamba. ¿A qué hora es la sesión de consejo? Todavía no... Es para mí, no nos han dicho todavía la hora. Hoy día debe salir la convocatoria. Me imagino que debe ser. Sí, pero empieza a las 9, 8 de la mañana. ¿Y termina a qué hora? Nos quedamos hasta las patas de la tarde. Ayer, por ejemplo... Consejero, a usted le pagan para estar ahí en esa reunión. Yo no me voy a perder todo mi día escuchándolos a ustedes. Cuando ustedes tendrían que comunicar su trabajo de fiscalización para que la población se sienta representado. Yo no me voy a pasar todo el día ahí, consejero. Cuando llame a la convocatoria, te voy a pasar la agenda. Para que mires cuál es el orden. Te voy a agradecer. Y hoy, por ejemplo, en la región he hecho una denuncia sobre el tema de los núcleos ejecutores. A lo que sale el otro día referente a compras en logística. Están convocando mañana a los involucrados. Este tema, consejero, por ejemplo, de invitar a los trabajadores en horario de trabajo a la colocación de piedras. Por ejemplo, ahorita en el colegio, el CEBE Clavero, el colegio especial, un montón de... Incluso he visto una persona con su camisa de recursos humanos, ¿no? Identificado. Y hay muchas personas más. ¿Eso no es ninguna irregularidad? Pues, lo pueden tomar como una actividad de trabajo, ¿no? Esa sería una cuestión de... Pero si está... Pero, ¿qué trabajo van a hacer ahí arengando a René? El pueblo está contigo. ¿Qué trabajo es ese? Bueno, yo no sé si para eso les obligarán. Pero cuando les envían un comunicado a través de WhatsApp. ¿Se acuerda que estuvimos también allá en el kilómetro 14? En el Barillal. ¿Se acuerda que también estuvimos ahí en esa presentación? Y muchos trabajadores de transportes, por ejemplo, que se quejaban de que les habían obligado. Y que llaman lista y que se sacan fotos y todo eso. No es irregular eso. Pero que los trabajadores vengan y nos muestren y yo no tengo... ¿Para que los voten? No, o sea, de una manera anónima. Uno se puede anunciar en las sesiones de consejo, no hay ningún problema. Listo. Consejero, muchas gracias. A usted.